¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solonegocios con el resumen del boletín Solonegocios para este 21 de junio de 2018. El tipo de cambio en México de nueva cuenta se vuelve a apreciar, ahora hacia los 20, 25, 25 en el dólar interbancario y con una apreciación de 0.72% a la venta. Y en particular los elementos de influencia son el Banco de México, del que ahondaremos a profundidad en unos minutos o segundos. Aversión al riesgo por geopolítica, temas en Italia, antimigrantes, guerra comercial, donde Estados Unidos planea seguir presionando con los elementos de aranceles hacia las naciones contrapartes, China, Europa, Canadá y México, por supuesto. Petróleo baja y hay cautela ante la resolución de OPEC que se dictará este próximo sábado. El índice Bloomberg Dollar Spot de cualquier forma bajó 0.34%. Y en Banco de México las coberturas cambiadas fueron demandadas 3.36 veces contra los 200 millones de dólares, 250 millones de dólares ofrecidos hacia 29 días, lo que implica una disminución de la volatilidad relativa. El spread bancario se quedó en 1.14 igual ayer. Y los futuros empeoran ligeramente, pero la apreciación es de 0.50% hacia diciembre de este año, con una cotización esperada de 20, 96, 44. Bien, en política monetaria, ¿qué podemos decir? El Banco de México el día de hoy tomó la decisión de incrementar en 25 puntos base su tasa de referencia hacia 7.75%. En particular dicta, la economía mundial en el segundo trimestre crece con divergencia. Estados Unidos crece más fuerte, reforma fiscal y empieza a generar presiones inflacionarias. Europa con menor dimensión. China parece que se desacelera. La FED subió 25 puntos base la semana pasada. Se asume que hay una aceleración en la normalización, aunque dice el boletín que siguen con la idea del gradualismo, pero el boletín habla de largo plazo. En cuanto a pronósticos 2018-2019 para el mundo, no hay cambios, pero hay incertidumbre en corto plazo y suben los riesgos a la baja del crecimiento en el mediano plazo. Elementos como proteccionismo, inflación y la geopolítica generan como consecuencia un dólar fuerte que afecta a todas las divisas, sobre todo las emergentes, pero también desarrolladas del mundo. El dólar fuerte, por supuesto, que va en contra del objetivo de la economía norteamericana y del presidente de los Estados Unidos de generar un balance o un rebalance a su comercio exterior, pero bueno, pues teniendo un dólar fuerte, obviamente eso no va a pasar aún con sus aranceles que realmente nada más van a dañar su inflación. En cuanto a la economía mexicana, el Banco de México dice que para el primer trimestre de 2018 tuvimos un mayor crecimiento que el cuarto trimestre de 2017. Y que en el segundo trimestre de 2018 hay una desaceleración, pero se pronostica de igual forma el crecimiento para 2018. No hay modificaciones con respecto a la expectativa de movilidad del crecimiento económico de este país. En cuanto al balance de riesgo para el crecimiento, van a la baja. Pero en materia de inflación, si bien baja con la subyacente y va bien, la no subyacente mejora por los agropecuarios aún en contra de los energéticos y en particular la gasolina y el gas LP que sigue subiendo conforme ritmos de mercado, en su caso, bueno, pues hay riesgos que suben en el balance de riesgos, pero en particular hay una materialización ya en fijo de algunos de estos elementos, lo cual genera preocupaciones y es uno de los elementos clave por la decisión del aumento. Uno, los riesgos endógenos internos del país incluyen la depreciación cambiaria, que genera inflación porque sube el valor de los precios importados y de los productos importados y, por lo tanto, sube los precios de los consumidores. Dos, la geopolítica, perdón, los energéticos, gasolinas y gas LP, que la tendencia OPEP es que sigan subiendo los precios a reserva de lo que se resuelve este sábado, pero en ese sentido, pues obviamente hay una transmisión de esos precios hacia México. En materia de riesgos internos también están las elecciones. Obviamente, entre más cerca se acerque en este proceso electoral, pues obviamente hay más tensión al respecto. En materia exógena o elementos externos, temas geopolíticos, Corea del Sur, Corea del Sur y Corea del Norte, por supuesto. Las relaciones que se van deteriorando en el G7, Italia respecto a Unión Europea, el Brexit, que es un hecho, posiciones encontradas en Alemania, entre algunas otras naciones, que por supuesto tienen presiones políticas que dañan. La crisis en Turquía como otro elemento, los problemas en Medio Oriente, incluyendo Israel, etc. Y, por supuesto, está el tema de guerra comercial por sí misma y el Tratado Libre de Comercio, que se concibe exógeno por tener una vinculación con Estados Unidos y Canadá. Los salarios pudieran eventualmente en estos siguientes meses generar presión inflacionaria, porque como hay una demanda salarial más alta por el simple hecho de la inflación que ha ocurrido tanto en 2016 como en 2017, sobre todo, pues es obvio que haya esa presión aquí, pero ello, por supuesto, que presionara la inflación al alza en 2018. Entonces, ese es un tema a considerar. El balance de riesgos está deteriorado, dice el Banco de México, al alza. Por lo tanto, se toma una decisión unánime de elevar en 25 puntos base la tasa de referencia del Banco de México, encarece el crédito y pone en riesgo el crecimiento económico, pero protege en mucho los problemas que se dan de secuela a la inflación. Pobreza. Entonces, creo que es atinado la decisión, riesgosa, pero bueno, ante el contexto mucho más allá de las métricas individuales como los spreads interbancarios y otros rubros, pues es atinada. Muchas gracias por su atención. Esto es el video de los solo negocios. Los escuchamos mañana.